si te quieres ir para eeuu así sea de turismo o hacer una nueva vida ya te recomiendo que tengas muy en cuenta este vídeo aunque tú no lo creas si piensas viajar a eeuu los gringos pueden no dejarte pasar del aeropuerto o del puesto de control de las fronteras por el simple detalle de que no le gustó algo que vieron en tus redes sociales la autoridad de migración de eeuu en aeropuerto y en las fronteras pueden pedirle a los viajeros el computador el celular y la tablet pedirte las contraseñas y revisar tus redes sociales para ver qué estás publicando y si a la gente de migración no le gusta lo que ve ahí te puede hacer preguntas y si no los convences con tus argumentos puede tomar la decisión de no dejarte pasar y aunque tengas visa puede echarte para atrás porque al fin al cabo la visa no es garantía para entrar al país incluso es tan delicada la vaina que las personas que ya están en eeuu y van a solicitar de pronto la green card y ven que las redes sociales presentan algunas cosas que no les gusta a las autoridades hermano te pueden hasta deportar sabías que te pueden deportar de eeuu por lo que publicas en tus redes sociales también te pueden negar una visa o green card así es los oficiales de inmigración pueden revisar tus redes sociales soy julio abogado de inmigración y además en el aeropuerto o la frontera pueden pedirte tu teléfono tablet o computadora y revisarlos y si encuentran una violación migratoria como haber trabajado con visa de turista pueden negarte la entrada a eeuu y deportarte seguime para más información es por eso que tienes que ser muy cuidadoso cuando vayas a publicar en tus redes sociales y ahorrarte comentarios que quizás sean ofensivos muchas veces he visto gente que publican cómo viven en eeuu incluso dan recomendaciones y quizás muchas personas que publiquen esto al momento de aplicar para la green card hermano puede traerle consecuencias como una deportación o si no pregunten a los venezolanos que les han negado la entrada y que han sido deportados simplemente por estar publicando cosas que no deben publicar suscríbete en maya magazine dale like a este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo